Hola amigas y amigos, bienvenidos. El día de hoy nos traigo otro video más con un consejito para ahora que estamos haciendo todo esto para bajar de peso en este diario de la gorda. Bueno, este es un consejo así como muy obvio, pero sumamente importante. Mi vida, sé que ahorita les he dado muchos remedios, muchos tips y el consejo es no hagas todo a la misma vez. Es decir, sé que les he dado muchas ideas, muchas vitaminas, etc. No te atiborres de todas las cosas al mismo tiempo porque en primera eso va a dañar tu organismo. Y en segunda, después no vas a saber en realidad que te ayudó a bajar de peso. Es decir, de todas las ideas que se dan, puedes probar dos o tres al mismo tiempo. Por ejemplo, la miel con canela junto con el vino en la noche o el jerez en la noche para acelerar el metabolismo y aparte el ejercicio, el agua caliente, etc. Pero no te recomiendo que hagas todos los tips que nos he dado, ni yo, ni todos los otros cientos de videos que hay allá afuera, al mismo tiempo porque entonces vas a saturar tu organismo. No sé, te tomas el aceite de coco al mismo tiempo, el aceite de oliva, más aparte los no sé qué para bajar de peso, y aparte el vino, y aparte el agua caliente, y aparte la miel, y aparte el no sé qué. Vas a terminar saturado, mi vida. Entonces, no. Bueno, se intentan o se combinan dos o tres remedios al mismo tiempo, junto, como ya sabemos, con una dieta más o menos balanceada, que más que dieta, yo diría una alimentación balanceada, una alimentación que no sea excesiva. Yo no recomiendo tanto hacer dietas de estas de, no, 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 a partir de ahorita pura lechuga con espinacas, porque honestamente no funciona. Aparte de que nada más desgastas a tu organismo, y lo peor de todo es que si precisamente para bajar de peso no consumes nada de grasas y nada de carbohidratos y todo esto, adivina qué va a pasar cuando sí los regreses a tu alimentación. Te va a venir el típico rebote. Entonces, aquí se trata de bajar de peso, acelerando el metabolismo, insisto, comiendo sanamente, pero sin limitarnos de una manera radical de nada, ¿ok? Entonces, pruebas X elementos, por ejemplo, lo del aceite de coco. Y si te funciona, a todas margaritas, síguelo consumiendo, no sé, uno, dos, o hasta máximo tres meses y cambias. Si intentas algo, por ejemplo, dicen mucho del vinagre de manzana, y a ti desde el primer mes no te funciona, cambia. Te estoy diciendo el primer mes, porque también debemos de ser conscientes y coherentes de que lo que tú intentes no vas a ver resultados al otro día. Si eres una persona muy delgada o un hombre, muy probablemente tu organismo muy rápido te diga, te avise, te demuestre que rápidamente logras bajar de peso. Por ejemplo, los hombres tienen un metabolismo mucho más rápido para quemar las grasas. Desafortunadamente, las mujeres no. No sé por qué, honestamente, no tengo ni idea, pero los hombres médicamente tienen un metabolismo mucho más rápido para quemar las grasas. Las mujeres lo tenemos mucho más lento. No sé si porque nosotras éramos las que nos embarazábamos desde la prehistoria, y entonces por eso nuestro organismo tiene que reunir, guardar mucho más lo que son las calorías y los carbohidratos, y todo esto, las grasas, para precisamente poder tener a los babies y aparte amamantarlos, criarlos, y todo esto, y sobrevivir mucho mejor a todas estas etapas de siendo nómadas, que ya te he dicho que nuestro organismo funciona así desde que éramos nómadas y andábamos por allá, y así funciona igual ahorita, aunque ya seamos humanos, oficinistas, sedentarios, etc. Entonces, no sé si sea por eso o por qué será, pero el chiste es que el metabolismo de la mujer es mucho más lento para quemar las calorías, carbohidratos y bajar de peso. Entonces, tenemos que darle un poquito más de chance, aproximadamente un mes, a nuestro organismo para ver si de verdad dicha técnica, dicha dieta, dicha función que estemos probando, verdaderamente nos funciona. Si no te funciona después de las primeras dos, tres semanas, un mes, entonces sí ya lo cambias y pruebas con otra cosa. Ese es parte también del consejo, no vayas a querer probar algo y que a los tres días veas efectos, y si no te funciona cambias y cambias y cambias, porque entonces honestamente no le estás dando tiempo a tu organismo a que procese este nuevo intento de bajar de peso, por ejemplo, con el agua caliente, con el agua con miel o con cualquiera de todas las opciones que nos he dado, porque entonces tu organismo, ya que estaba empezando a asimilar esto y se estaba empezando a acelerar, a modo de que sí fuera visible para ti, porque acuérdate, a lo mejor sí se está acelerando el metabolismo, pero en lo que de verdad ya logra empezar a quemar grasas, perder peso y reducir medidas, pues no va a ser al otro día, mi amor. Esto es el mismo simil de que si tú mañana plantas unas semillitas, pues no vas a ver al otro día ya la planta floreciente y el árbol, pues si no es magia, o sea, no es película de Hollywood, no, no, no es estos videos acelerados. Honestamente, de que tú plantas la plantita a que tú ya ves los resultados y que la planta comience a sacar el tallito y de ahí las florecitas y de ahí las hojas, etc., pues no es en un día, ni es en una semana, mínimo es un mes o dos. Entonces, nosotros somos parte de la naturaleza, es lo mismo. Entonces, por favor, ni te aceleres probando cientos y miles de cosas al mismo tiempo, que hasta puedas intoxicar tu organismo, ni renuncies demasiado rápido a dicha situación porque te puede hacer daño. Es decir, no solamente no le das tiempo a tu organismo de que te demuestre si eso de verdad le funcionaba o no, aparte de todo, al cambiar tan rápido, todo el tiempo estás desfasando tu organismo. Entonces, acuérdate, lo que estamos buscando con todos estos remedios y con todos estos tips es estar sanos. Sí, aparte de estar sano, logro bajar de peso y con esto todavía estar más sano, más ágil y todo esto, genial. Pero nuestra idea principal y radical es estar sano, saludable, en movimiento, colesterol, triglicéridos, azúcar en niveles correctos y estables. Insisto, si aparte de eso logramos bajar de peso, bendito Dios. Pero mi felicidad es hoy, mi salud es hoy, esté como esté. Entonces, tenemos que ser pacientes. Sé que eso es lo que menos nos gusta. Sé que incluso en los medios de comunicación todos estos comerciales antiéticos te dicen ¡No, no! ¡En una semana tú ya bajaste 10 kilos! ¡En tres días tú ya bajaste no sé cuánto! Por favor, ya nos hizo un video en el que precisamente nos decía ¡Aguas con todos estos medicamentos express! ¡Aguas con todas estas cremas! ¡Este milagro! Con todos estos ejercitadores que te dicen que lo utilizas un minuto al día, una vez a la semana Y tú logras tener el cuerpo de Angelina Jolie en Tom Ryder Cosa que por supuesto es una enorme y absoluta mentira No existe ningún medicamento, ni ninguna crema, ni ningún ejercitador que verdaderamente sea así mágico Como con una varita mágica y listo No es así Si así fuera, ¿tú crees que no? Ya todos los gordos no existirían Por favor Incluso, y ya no nada más de nosotros, de los de a pie Los actores, actrices, cantantes Si eso de verdad existiera, pues todos ellos lo consumirían Y todos estarían hechos unas varitas de nardo, por supuesto ¿Quién quiere estar en el medio de Hollywood? Este, que todos tienen que ser perfectos y delgados ¿Quién quiere estar gordo y panzón? Pues nadie, ¿verdad? Entonces, no te vayas con estas ideas fantasiosas Que nos meten en la cabeza de que cualquier cosa que intentes Tiene que ser express, no es cierto Incluso te voy a ser honesta Habiendo medicamentos que de verdad te pueden llegar a bajar Uno o dos kilos al día De peso Son malísimos para la salud Y eso ya también se los decía en otro video ¿Por qué? Porque entonces el corazón se descompensa El corazón volvea, bombea la sangre Dependiendo del peso de la masa corporal que tienes Si de pronto pierdes demasiada masa corporal y peso De una manera demasiado rápida Entonces el corazón nos empieza a fallar De ahí a que se sube la presión sanguínea ¿Por qué? Porque sigue enviando presión sanguínea Con la rapidez, el bombeo De cuando tenías el otro peso La idea también de esto es que vayamos bajando de peso y de medidas De una manera amigable No te estoy diciendo que vas a bajar medio kilo al mes Y que aún así si tienes un sobrepeso considerable Imagínate bajar 6 kilos al año Pues ya como quiera ya estás hablando de una talla menos Claro, insisto Mi idea no es que bajemos tan lentamente Pero sí de una manera saludable Esto sí se trata de bajar de peso de una manera más o menos rápida Pero no de tal manera que nos dé hipertensión Y que se nos dañen ciertos órganos internos Que precisamente mandan Esta, por ejemplo, como te decía El corazón que bombea la sangre Dependiendo de la masa corporal y todo esto Entonces no debemos de violentar a nuestro cuerpo Esos productos milagro Que te bajan instantáneamente Y que te dicen que incluso sin rebotes Sin problemas de la salud En serio no es cierto De nada te sirve crear una hipertensión Que es malísima Si tú quieres ya te haré un video De qué es la hipertensión Y en cuantísimas cosas te afectan Bueno, una persona con hipertensión Es muy proclive Muy fácilmente pues Le puede dar un derrame cerebral O incluso un infarto cardíaco No importa si es una varita de nardo Y es súper delgadito Si tiene hipertensión es muy proclive A que le pase eso Mi vida, si tú tienes hipertensión Contrólatela No estoy pretendiendo asustarte Pero es real Entonces debemos De ser muy conscientes de eso También al tratar de bajar de peso Entonces Ni mezcles muchas cosas al mismo tiempo Que incluso Al no saber si una se contrapone con la otra Te puedas tú mismo intoxicar y hacerte daño Y no importa mi vida Si me dices Es que yo nada más estoy llevando remedios naturales Tecitos, vinagre, alpiste, etcétera No importa Aunque sean naturales Pueden llegar a contraponerse Y entonces crearte una reacción adversa Una reacción alérgica Entonces trata de no mezclar demasiadas cosas al mismo tiempo Y como te decía Dale su debido tiempo a cada cosa Para que entonces tu organismo reaccione Y empiece a darte los resultados Entonces mínimo probar cada cosa Dándole unas 2, 3 semanas Un mes como máximo Para ver realmente resultados Si sí funciona o si no funciona Si definitivamente en un mes No ves que dicha técnica Que estés ocupando te funciona Entonces sí Puedes dejarla Suspender eso E iniciar a algo nuevo Insisto Sin mezclar demasiadas cosas Que después tú mismo Puedas llegarte a provocar una reacción alérgica Bueno Si estos videos te están gustando Por favor no olvides dar el like Y no dejes de suscribirte aquí a tu canal De que haga una manualidad Es un enorme beso Bye Si te gustaría tener una taroterapia conmigo Por favor ponte en contacto ¿Qué es una taroterapia? En una taroterapia Te leemos el tarot de Marsella Y el tarot de Los Ángeles Para descubrir Como si te hiciéramos un diagnóstico médico Por qué tienes los problemas que tienes Ya sea de enfermedad, de trabajo, de salud De lo que quiera que sea que estés padeciendo Una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico Te damos todos los rituales y armonizaciones De magia blanca Para que tú los realices en casa Ya sea con velas, con baños Diferentes limpias Todo de una manera muy sencilla y muy económica No te preocupes Para que puedas arreglar tu situación El costo de la taroterapia es de solamente 30 dólares Si vives fuera de México Si estás aquí en México Sería solamente de 300 pesos Las formas en las que podemos tener la taroterapia Puede ser por Skype Por Facebook En videoconferencia Puede ser por teléfono O puede ser en persona Entonces, en serio Si te puedo ayudar en algo Si necesitas un consejo Si necesitas saber por qué estás viviendo O hay que circunstancia Que te tiene preocupado Por favor, ponte en contacto conmigo Y con gusto te atenderé Bueno, les dejo aquí abajo En la caja de información Mi correo electrónico Se llama igual que el canal Cavaguna Arroba Hotmail Punto com A este correo Tú me puedes escribir Y con todo gusto Te ayudaremos con una taroterapia Este costo Lo vamos a respetar Por todo este año Por todo el 2016 Precisamente en apoyo a la economía Entonces Aprovecha Que está súper económico Precisamente para poder llegar A todos los bolsillos Les mando Un enorme beso Linda tarde Bye